No, parón, porque yo me baño, yo me recorto, me baño y sigo, primo, acuérdate de eso a las 7 de la mañana y yo me voy a recortar. Estoy loco por verte en acción, no vas a tener delay, lo que es eso, vas a estar ahí a la par con los de PC, ¿qué? Corriendo rápido, no, eso que te quiero decir, juego este y te dejo entrar para yo recortarme. No, 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 no. No está warm enough, estoy aquí para los emprendidos de la zona de la guerra. ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que yo creo que no te dejan llevarte las computadoras, las lazos se mueven. Lo que pasa es que tú tienes que ponerle en la maleta unas bolsitas de aire. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la próxima! ¡Hasta arriba! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Qué bueno están ahí jugando No, por eso te digo que está en montaña Ah, mira, ya salió Mismo los años No, de suerte no les ha dado Contrae complete All supply boxes located Supply box ready to pick up No, de suerte no les ha dado ¿Y el saludo otra vez? Otra vez ¿Por qué no tenemos? Tengo un sácher Yo tengo un sácher, voy a coger la caja Yo tengo un munición, un munición box ¿Y tú? No ¿Qué? 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 Voy para allá y voy a escuchar donde... Mira la tuya Sáquese lo que le han cojado Ahí lo tengo Ahí lo tengo El tiro a donde el Bip Yo voy a llegar bien Ya que vos estás llegando Tienes munición box Sí, lo tengo aquí Ah, pero está bien, está bien ¿No lo tiré? No lo tiré Está, está aquí Be advised, UAV is Bengali, RTV for resupply No desaparece Voy para este building que es el más seguro Verle Hay un trozo aquí Hay un trozo aquí Se bajó Aquí Por eso voy para ese building Voy a ese building Se ve todo clarito Desde arriba O sea que hay uno ahí Está cruzando, está cruzando ¿Se quitó el juego o qué diablos es? Sí ¿Y ese otro? Ah, ese es que... Ese tipo, mami, que sabía que iba a morir, oíste Maldita Olegado Todo está en TV el techo Compran otro IGB Compran el Stray también Pulsar así hay que eliminar la I Ah, compren el Sensory by, tienen chau Que pobre niño Espérense, espérense No tiran los IGB así Si, si nadie nos está atacando Si vamos a atacar, pues lo tiramos Te quedaste quieto papi, no puedes hacer eso con Karen Te lo dije papi Sembradito Eso es loco Uno está, ay si uno está en el piso O sea que ellos quieren comprar ahí Un carito compra allá Un carito compra allá ¿A que no te atreves a sacarlo? ¿A que no te atreves? ¿A que no te atreves? ¡Tiene mi contacto! ¡Vamos! ¡Estoy hit! ¡F***ing hit! ¡F***ing hit! Oh, vieron Oh, vieron Oh, vieron No saben con quien están jugando aquí Aquí hay uno Se tiró a uno, mi gente Se tiró a uno, mi gente Se tiró a uno, mi gente Hay uno ahí contigo, chino Se montó en el carro No sé si tenga... Por eso hay que trillarlo rápido El que yo me, el que lo mataron Espérate que se puede revivir este Ahí está Espérate la máscara aquí Y el caja de placas, ahí está Ahí dio la caja Y los de aquí los mataron Sí señor Vamos limpiando la casa aquí Te pregunto El que yo mate Que el helicóptero explotó Lo mataron Super UB Sí Super UB Vamos rápido muchachos Super UB Pero lo tiraste rápido Por eso mismo eso es rápido Sí, pero ya no tengo chavo Toma, aquí tengo chavo Ok, tenemos dos aquí Hay que eliminar estos dos sanganos Que están en el oro Hay una que está en el cielo O está en el cielo Está en el cielo Está en el cielo Be advised UAV es Bingo Fuel RTB for resupply Yo no sé por dónde quiere que el S Atrevido Tango Front Está mirando Está mirando Espera Va a caer en el techo Hay que cayó Ya lo sabemos que está en el techo Cayó, bajo, bajo Eli, te vas a arrucharte Con qué arma Con qué arma Con las que están en el tic Ellos están en el tic Ellos están en el tic Ellos están en el tic Que arma, esos son ellos Estaba para donde a ti Eli No, suba Eso es lo que él quiere Se tiró Está para allá Está para allá Está aquí conmigo de frente Destination Locked A mí no me marca, es raro Está todavía contigo Eli Se habrá quitado el juego Estos son bien orgullosos Estaba ahí en el palo Estaba ahí en el palo A mí que se quitó No me saldría rápido Para mí me marco ahorita Cuando se tiró Ahí se quitó el juego Estoy orgulloso ahí aquí Mejor para nosotros si se quitan No me acuerdo No puedo creerlo ¿Qué tal es el radar? Ya lo dejé Ya lo dejé Es aquí aquí bien bye como cogió el ghost? yo no lo sé eso está interesante ¿dónde está él? sí, había un lorado ahí sí lo escuché, bajó si ese estaba aquí pues no fue el otro se maté ah, pero desapareció ya el lorado el lorado desapareció en mi cara o sea que no les aviso cuando cuando él cayó allí no pero no les aviso cuando él cayó del techo no parece que a esa altura pequeña no avisa no me interesa y ese lorado dale ¿dónde vamos? están tirando UAB están tirando a mí otro otro hay un trocito que se va a chavar hay un trocito que se va a chavar en el chai cuidado chino me están tirando no, no sé nada vamos a mirar vamos a ir todavía a ti quieto que es tu momite siente todo aquí le estás tirando chino de eso donde es a marcar otra vez está ahí en la nada son 2 3 tiraron el strike aquí el camión Ah, sí, escuché, escuché Dao, el que estaba contigo, el que se tiró Ok, ¿dónde está? Ok Ya lo vi Muerto Entró Oh, papá ¿Dónde está? Sí, pero no me marca A mí escondido Enemí UAV, over here Vienen gente para acá Enemí UAV, over here Enemí UAV, over here Este tipo está bien escondido, brother ¿Cuál tú dices? Me está tirando, me está tirando Me tumbó Dale Ay, este juego, mano Yo sabía que estaba ahí, brother Amperos de porquería ¿Dónde viene? Joder, ¿qué es? Porque está ahí, en la casita Siவos de Está metida Están molesto, ustedes va a acusar Mi arma otra vez Todos los amigos están en la zona segura Los amigos están llegando Los viste elis, están ahí en esta casa Están aquí Están aquí Están aquí pero detrás de mí también Aquí en estas torres también O sea estoy rodeado, solamente estoy escondido en la mata Y me llevo dos aquí desde lejos Se me quedó todo eso Se me quedó Se me quedó Final deployment is loading up Finish the fight Gas is closing Get to the new safe zone Loadout drop headed your way Able Ya cayeron aquí donde yo estoy Que mierda es esta Ya lo sé que hay gente también Tantos para el high ground Cuidado Vamos a mantenernos vivos Si se tienen que ir debajo del puente Pues acá abajo de la esquina Ok, yo estoy bien pillado Aquí no vengan para acá conmigo Los loros cayeron al lado mío Si no se fue a coger los loros Hacho no tengo balas de misil, increíble ¿Alguien tiene balas? Hacho de Chow La nube por ahí viene La nube por ahí viene Ok, vos No hay No hay No hay No hay No hay Pasa vos ¿Dónde están estos? No hay mierda Toma ese para nada Están arriba eh, mira que Están arriba ahí en esa marca, son dos nada más, tumbé a uno, quédense ahí, mueven con la nube, ustedes van a tener el Jairo Si quieren poder matar a los que están allá arriba donde yo estaba, pero de espalda Si, esta la cabecita, no tienen máscara, no te puedes ponerla a toser y tiene una arma pesada cambia, para que corras duro porque te van a limpiar ahí la cachatra Pueden meterse aquí, esta esquinita aquí, se quedan ahí, escondiditos en las piedras Ellos tienen que bajar, ellos van a rotar para acá, ellos van a rotar para acá, pero hay mucho palo Cambia Luis, ahora es que puedes cambiar la pesada, que la pesada no te deja a pie, cuando veas eso Luis, ahí es que tú tienes que cambiar la pesada Ok, quédense en el monte, no vayan para ninguna casa todavía Ni modo, vayan para la casa, vayan para esta que aquí no hay nadie Arriba, arriba Luis, arriba Ah, pues yo me voy con esta gente Eso es lo que tienes que hacer Pero vete a otra casa Luis, para que los cubra de otro ángulo Puede irte a esa Brown Exacto, ahora saca la pesada, la grande, que esa no te va a dar a pie Están arriba Luis, ya para arriba, están arriba No, no escucho nada, ellos se bajaron ya Tú los vas a ver Luis No van a entrar por esa Luis, porque la nube te va a pisar ahí un poquito Pégate a la pared Luis Ahí, ahí no te toca Tranquilo, no te va a tocar, esto está medio por carepapa Recarga Recarga Ok, son dos y dos, ya que ellos se maten y los matan ustedes después Mata, mata Luis Te volví tu mocho ahí, vay Quédate ahí En el 3, en el 3, papá Saca, saca el de la maldita nube Salgan, salgan de la maldita nube esa Ganamos En plena nube Que duro Buena partida Guau Guau Guau, mi gente Una maldita nube Igual que maldita nube Dímelo No, me voy a recortar José, entra Pero qué bajos, eh ¿Vas a entrar o no? Se va a grabar, gente